venga doctor profesor gana la oposición suponiendo pues que realmente se respete que gana la oposición en esos seis meses restantes para maduro que va a hacer él si es que no tiene más camino no es que la patra tiene buena parte ahora él debe tener prendido y no corre mucho riesgo si gana la oposición el presidente electo durante seis meses en un régimen de maduro les ofrecieron ya salvaguarda en eeuu durante estos seis meses con todas las garantías tan peligrosa ven la cosa que dicen ni maría corina machado ni este señor se puede cargar lo mata y es que ya tienen daimé segundo es que la gente no sabe derecho americano yo como abogado sé algo tampoco porque no es un derecho pragmático pero sabe el lavador de plata de él el diablo cuando él llegó allá ya está el testimonio de él tengo estos negocios y estos negocios con maduro lava plata si le lavo plata le entregaron una una mortesina para escurrieron usted cree que no gana yo creo que el varegar arrobas o que cree que no escogido que él tenga el cinismo arrobas eso no queda esa duda y solamente la veremos luna o martes el doctor todo me toca despedir ya pero lo que es una última pregunta qué va a pasar con hormedo lópez con este otro qué va a pasar con nicolás petro que ya le están cambiando y entonces ya le van a cambiar como todos que va a pasar algo o con olmedo sí y con nicolás no es que yo tengo esta tesis nacho y me gusta lanzar tesis yo atrevido la la fiscal le funciona petro un año más porque ya si ella ve que él va a salir ella se acomoda hacia la derecha lo traiciona y en ese lapso le pueden redar al hijo porque la evidencia es total absoluta sí sí y grabado recibiendo plata no es que es irrefutable pero por eso es plena prueba es plena prueba cierto entonces es lo que yo temo es que petro tampoco las tiene todas esto también esa fiscal es de bolsillo de petro pero sobre todo de iván velásquez que trabajó con él o es que el tipo con más poder en este momento allá son dos iban velásquez y el segundo ricardo abonilla ricardo abonilla lo veo con fusibles que más bien quemándose muy bien la prueba de doctor todos seguirá siendo usted invitado a esta mesa editorialista no ojalá no mira que ya sí muchas gracias para acompañado a ustedes muy amables por haberme necesito los vemos a través para que sigamos metiendo este país es importante y sabe por qué porque en antioquia tenemos de qué hablar es que eso es lo importante esta es la primera mesa opinión de antioquia porque en antioquia tenemos que hablar y hay muchas personas como el doctor ton que tienen ese talante no se lo dejemos solamente a esa gente de bogotá muchas gracias vamos a una pausa y ya volvemos